Buenos días, amigos y amigas de DiodePalmero.es Nos encontramos en el barrio del Remo donde, como ven, está todo inundado de cenizos Por aquí hay personas trabajando, limpiando sus tejados los cuales han sido desplazados en compañía con servicio de emergencia ya que esta zona está totalmente deshabitada y no se puede acceder Como ven, la ceniza invade toda la carretera y las casas y mucha gente se ha desplazado hasta aquí para limpiar sus hogares o su segunda residencia porque esto es una zona costera donde mucha gente tiene viviendas o segunda residencia y no se puede acceder como ven, en algunos lugares hay hasta más de medio metro de ceniza y no se puede acceder y no se puede acceder y no se puede acceder como ven, en algunos lugares hay hasta la próxima residencia y no se puede acceder y no se puede acceder